Ando sin buscarte pero ya tú lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Eres la verdad que pretendo conocer La niña más bonita del mundo Pienso en esos besos que no he vuelto a ver Giro en el amor del ayer Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me soco Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierte Vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me provocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Ando sin buscarte pero ya tú lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Solo en mi canción me pregunto ¿Dónde estás? Nunca digo nada al respecto Preso de esos cuentos que lejos hoy están Solo en el recuerdo quedé Con esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me soco Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierte Vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me provocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero Solo con un beso me enamoras Solo con tu respirar me soco Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierte Vuelva a encontrarte Solo con un beso me enamoras Solo con tu caminar me provocas Hoy no puedo detener esto que siento No puedo disimular todo lo que te quiero No puedo detener esto que siento No puedo detener esto que siento Y se pone bueno Y pares de sufrir que todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo ves una idea que me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en esta habitación Y el silencio que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Música Música Aquellos días que bien lo recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban Yo platicaba con otra cuando no estabas Y de eso me arrepiento hoy, soy yo niñota, mi papá fue lastimarte Baby, me arrepiento hoy, porque cuando volví a un noche era muy tarde Hoy, se llegó el momento, sol y ruido en esta habitación Y el silencio que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Sin orgullo te dejo saber, que algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Ya, ya, ya